Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 1 de Yambal En esta vez me llegaron dos cajas así, con la marca y también tengo una caja del incentivo Entonces bueno, empecemos por esta caja Esta es la primera caja del año de Yambal Bueno, en campaña número 3 alcancé al tercer nivel Entonces por aquí me imagino que me han de haber enviado los incentivos Bueno, lo primero que estamos encontrando es el nuevo producto de Yambal que tenemos de lanzamiento Este es un protector solar y que también es repelente para insectos O al revés, es un repelente que también es protector solar Se dice que este es ideal para todo tipo de piel y para cualquier edad Entonces pues está bastante interesante Y pues entonces uno lo voy a dejar en stock y otro lo voy a entregar También pusieron de promoción este perfume sabor en esta campaña Entonces también estuve adquiriendo Lo voy a tener en stock Solicité varios desodorantes Este es el Gaya Pedí también una promoción de los perfumes Adrenaline Estos ya no tenía ninguno Entonces para renovar stock Vamos viendo y este es el incentivo del nivel 1 me parece que es Este es un... Viene losadía infinita más su respectiva loción perfumada No me acuerdo cuáles eran las otras opciones pero la mejor era... Creo que era esto O no sé, en el otro código pedí otro incentivo Entonces cuando haga el pedido de ese código Les voy a indicar también otro tipo de premios que me gané Ya pedí varias muestras El OHM El Cori Rosé ¿Qué más? Más muestras del Cori Rosé Tenemos... O solicité más unidades de este desodorante Cielo Que este es un desodorante que salió últimamente 4, 4, 4, 5, 6, 7 Este es el Cori Rosé Del perfume solo Ya perdí la cuenta Ya pedí desodorantes aclarantes Porque ya se me terminaron los que tenía en esto Miren Ya me llegó... Esta es una muestra gratis que me llegó Esta es de la línea Bloom Para el cabello Tiene una muestra de la mascarilla Una muestra del acondicionador Y también del shampoo Esta es de la línea de reparación intensiva Por acá está un corrector Que me solicitaron en el tono 2, 3 A ver... En esta campaña igual están de promoción Estas lociones hidratantes Para el cuerpo Entonces pedí... Aproveché y pedí esta promoción Venían... Vienen 5 cremas en total Ya Acá está la quinta Y las muestras Más muestras Tenemos una muestra de... ¿De qué? Ah... Del te regalo flores Este me parece que pedí No sé si es que pedí o me enviaron Ya Tengo una muestra del perfume cielo Y una del... Una muestra de protector solar Efecto matificante Ese sí es gratis Ya Y acá de abajo me han enviado este bolso Este bolso me parece que era el premio del nivel 2 Solicité este incentivo porque viene conjuntamente con una sombrilla Entonces Lo que más necesitaba es la sombrilla Este... Este premio me pienso quedármelo Más que todo la sombrilla No sé el bolso si me queda Pero vamos por la sombrilla A ver... Me imagino que puede estar acá dentro Este bolso es de la marca Gallant A ver... Miren, miren Así está Está bonito El material es un material tipo cuero El asa es... Regulable Tiene asas cortas y largas Pero que no son removibles No le voy a retirar todavía los plásticos Porque creo que... Voy a intentar venderlo Voy a abrir a ver si es que está dentro de la sombrilla Que es lo que me interesaba del premio Así Aquí está Aquí está Miren, miren Esta es la sombrilla Por esta pedí este incentivo Porque había otra opción Sin embargo, me decidí por esta Miren Este es el tamaño del estuche Vamos a ver Que tan... Que tan sorprendente está la sombrilla Está pequeñita A ver, vamos Abramos Esta sombrilla estaba bastante... Para mí estaba bastante atractiva Porque... Como estamos en épocas de lluvia Sirve bastante Sirve bastante Bueno, ya Ahí está Así está De este tamaño La sombrilla Sí está bonita Sí está bonita Y pues como para... Como para uso personal Sí está... Está interesante Me gustó el tamaño Bueno, más que todo El tamaño del estuche Ya cuando lo pongamos a prueba Debajo de una lluvia Ahí es cuando se puede dar El veredicto final Pero por lo pronto Está bonita Ya Continuemos viendo Lo que está aquí En este cartón Y encontramos la agenda Que nos enviaban A todas las consultoras Que enviamos pedido Superior a 100 dólares En la campaña número 13 Ya Ah, ya En esta agenda Está desde Desde el primero de enero Ya es una agenda Anual Está todo Ah, no No está todo A ver cómo está Ah, ya Ya A ver, tiene estas hojitas Por aquí Entonces Me imagino que está Por semana O cómo está A ver Aquí está Sábado, domingo Lunes, martes Miércoles, jueves Y viernes Y viernes Está semanal Y entonces diariamente Podemos ir anotando Las actividades Más importantes En estas fechas Luego por acá Tenemos Más hojas Como para 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 ir anotando Tomando apuntes De lo que sea Y así Así está hecho Este Planificador O agenda Anual Del 2024 Está la factura Tenemos los nuevos Catálogos De la campaña Número 2 Con el lanzamiento Del Gaia Elixir Este nuevo Gaia A ver Bueno Aquí está La revista Entre Nos Exclusiva Para las personas Que vendemos Y bueno Vamos Esta es Otra factura Que me han enviado Ah bueno Es parte De la misma factura Dos hojas Está la factura En dos hojas Pedí muestras Del nuevo Gaia Elixir Que ya lo voy a probar Más luego Y ya Eso es todo Lo que me llegó En este cartón Vamos a ver Que tenemos En el otro cartón Voy a A probarle A ver Dejemos que actúe Un poco Y más luego Le da El puntaje Ya Acá está El otro cartón Que está Todavía sellado Vamos a ver Que productos No está aquí Bueno El último cartón Que tengo Este es El cartón De la aspiradora Ese era Premio Por llegar Al nivel 3 Ya Esta cajita Se mira así Tenemos Un Cori Rosé Un perfume Cielo Estos son los perfumes Que estaban De promoción En esta campaña Entonces pues Por eso Los traje Otro perfume Cielo Otro Cori Rosé Pedí una promoción De los perfumes Kiss Para Dama Aquí está Una promoción De los Adrenaline Para Caballero Me llegaron Los desodorantes OHM Que ya No tenían Stock Los bloqueadores Solares Y me llegaron Solo 3 Bloqueadores Solares Ah ya Si 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 porque Con los repelentes Ahí se cumplía La promoción Ya En esta campaña También lo que tenemos De promoción Son las máscaras Para pestañas Las XL No pedí Porque todavía Tengo en stock Pero si están De promoción Tenemos más Muestras A ver Está El Adrenaline Este sí es pedido Esta colonia azul De Estas son De aromaterapia ¿No? Y tenemos El Dulce Amistad Que esta venía gratis Por la compra De 10 muestras Y listo Eso es Todos los productos Del pedido Y ahora vamos Con el incentivo Del nivel número 3 Que es la Aspiradora Esta aspiradora Es dos en uno Es de la marca Greco Anoche ya la abrimos Pero bueno A ver Aquí está el bastoncito Aquí está el bastoncito Para manejarlo Manualmente Está este tubo Como para los Lugares más difíciles Para llegar A lugares más difíciles Tenemos Este otro Que es la La aspiradora Para piso Así Tiene sus Dientitas Todo Este es el En sí La aspiradora Aquí viene Con su respectivo Cable El cable Bueno Bueno yo No le usé Todavía No No leí Las instrucciones Pero vamos Bien Ya Ya Ahí está Ahí está Puesto el bastón Como para Aspirar En el piso O si queremos Sacar Y utilizar Manualmente Solo le quitamos El bastón Que más No tiene nada más A ver Ya le probamos Que si funciona Mire Ahí está Ajá Entonces Si Si funciona Y ya Eso es todo Por el pedido De hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias Y hasta pronto Bye Chau Chau